Muy bien amigos, pues tengo el gusto de estar con la actriz Marbella Avilés que está estrenando obra, muchas felicidades y nos puedes platicar cada cuándo van a estar aquí Claro que sí, pues bueno vamos a estar en El Hombre sin Adjetivos todos los viernes a las 8 y media de la noche en el Centro Cultural de la Diversidad que está ubicado en Colima 267 así que aquí los esperamos todo febrero y marzo por favor vengan, está padrísima la obra, buenísimo el guión, dirección y actuaciones aquí los estaremos esperando, gracias Muy bien, muchas felicidades Gracias, gracias